Amor Hay que aceptar Que esto ya no funciona Lo intentamos pero no hay confianza ahora Duele Sé que te duele Pero ya No se puede Duele Sé que te duele Pero ya No se puede Que ganas tengo De que esto funcionara Que ganas tengo Que me amaras mas que antes Que ganas tengo Pero no es la realidad que estoy viviendo Cambias de ahora Ciento cincuenta ya por día Diez por hora Sabes que una relación así no funciona Si estoy en línea y no contesto te obsesionas De la nada explotas Si la pa me escriben o me mandan notas Me destruyes con las frases que me brotas No es lo mismo y la paciencia se me agota Ya no hay amor pero no es mía la derrota La culpa es tuya porque la confianza es poca Nunca se reflejó y solo fue de boca Si se rompió pa que empatarlo si esta rota Dice Duele Sé que te duele Pero ya no se puede Duele Sé que te duele Pero ya no se puede Dios tu sabes lo que pasé Lo que soporté Pero nunca le fallé Mil veces yo lo intenté Le hablé Me tuvo a sus pies ¿Para qué continuar si ya no hay confianza? Una relación así ya no avanza ¿Y por qué? Si no le di motivo Que duro me jugó el destino Hay que aceptar Que esto ya no funciona Lo intentamos pero no hay confianza ahora Y duele Sé que te duele Pero ya no se puede Duele Sé que te duele Pero ya no se puede Aspirante, you know Original fat Yo7 Ricardo Rix Con un talento increíble, sí Big Lash Terrible Aspirante Flow hay bastante Esto es tuyo Esto es tuyo Y pureza es Que con situaciones como la tuya bebé Como no iba a doler Hasta esta de mami Jeje Esto no pudo avanzar Se venda producer Mucho ritmo loco tu siempre abusas mágo Así que te love I 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 Gracias.